Claro, y sobre todo también sirves de inspiración para otros futuros deportistas. Si Carlos Ortiz, mientras se convertía en una leyenda más grande de fútbol español, estaba estudiando, ¿por qué cualquier persona no lo puede hacer? Es que para mí la formación lo es todo. Tú eres bueno o malo como deportista, pero luego aparte la cabeza, en el fútbol sala, en el fútbol en el intesto, es que tiene un papel importantísimo, no hay trabajo en la cabeza. Va a ser un poquito más lento que el resto. Para mí es básico. A mí, toda la vida me he formado y sigo formando. He terminado mi carrera como deportista y sigo estudiando. Ahora estoy en el MIP de la UEFA con exponeros profesionales. Y yo creo que es un continuo reciclase, aprendizaje, y me va a venir muy bien para mi post-carrera, para mi carrera laboral. Así que hay que seguir. Creo que has dicho al principio de la entrevista algo súper interesante, que es tu motivación antes, cuando tú tienes una mentalidad de... No yo tenía que ser el mejor, pero sí que de súper motivación. La idea es esa, tú siempre quieres ser el mejor. En el deporte gana uno, pues tú quieres ser ese uno, quieres ser ese que gane. Pues en el deporte yo quería ser el mejor. Obviamente no lo he conseguido, no he sido el mejor del mundo. Fui el segundo mejor, pues no fui el mejor. Pero ahora como en tu carrera profesional, pues tienes que intentar. Yo creo que siempre quieres ser. Eso no es malo, no es ser egoísta o ambicioso, no sé qué. Yo siempre quiero ser el mejor, quiero ser el mejor. Y en esa transición, digamos, al mercado laboral, esa reinvención, es decir, tú lo ibas planificando con años atrás la carrera, o digamos que te retiraste, me imagino una persona además como tú, encima de ingeniero, me imagino que no es una decisión de la noche a la mañana, sino que la vas pensando con... Sí, gracias a Dios ahora hay muchas más ayudas, hay mucha más conciencia de que esto se acaba y que luego tienes que seguir viviendo. Antiguamente no se prestaba tanta atención a este tema, pero ahora sí tienes mucha gente detrás tuya alrededor diciéndote, ojo, que esto se acaba y que luego hace frío. ¿Cómo te ibas preparando tú en ese... ¿Ibas teniendo reuniones con tu equipo de trabajo? Yo siempre he sido una persona muy inquieta. Siempre me gustan hacer cosas nuevas y ya cuando la época de Inter no tanto, pero ya cuando me voy a París y los otros años de Barcelona yo intento compaginar un poco mi... ¿En París estás uno? En París estoy. ¿Y luego en Barça dos? En Granados. ¿Y ya te retiras? ¿Y te retiras también, he visto, por todo lo alto? Sí, me ha sido muy bien, la verdad. ¿Ganando? Los dos años de Barcelona fueron espectaculares, ganamos prácticamente todo, ganamos las dos Ligas, Champions... Muy bien. ¿Mentalmente cómo preparabas tú un partido? Depende de la época de mi vida en que me... Sí, ha ido evolucionando esa preparación mental. ¿Cómo preparas un partido, por ejemplo, cuando estás llegando a la élite, tu primera etapa, por ejemplo, en Inter? Al principio es diferente, tienes mucho más nervios, no tienes tanta experiencia, no sabes muy bien lo que te puedes encontrar. También te digo que no soy una persona que se ponga nervioso, nunca en mi carrera deportiva he estado nerviosa antes de un partido. Momentos previos sí que notas ese cosquilleo, pero en cuanto el balón empieza a rodar, yo me olvidaba de todo y me centraba exclusivamente en el fútbol. Entonces, nunca estaba nervioso. La verdad que hay partidos y hay partidos, pero no mismo jugar un partido de Liga regular que jugar más en el campeonato del mundo. No tiene nada que ver. Pero yo creo que la clave es intentar afrontar todos los partidos de la misma manera. Sí, gestionando, digamos, ese, digamos, para mí el ejemplo de todo esto es la fan de A. Él tiene sus rutinas, viene todo bien estructurado, siempre hace los mismos gestos, los mismos movimientos. Eso es simplemente para decirle a tu cabeza es un partido más, es una acción más, o es un juego más, un torneo más. No le des más importancia a esto porque a lo mejor te va a condicionar en tu manera de jugar. Yo creo que también, fíjate, yo entrevisto a mucha gente en este podcast, he tenido la gran suerte de entrevistar a superperfiles corporativos de grandes organizaciones como La Liga, como Adidas, de otras estructuras como Getafe, Rayo Gallegas, ¿no? Pero nunca había entrevistado, o sea, he entrevistado a deportistas, pero nunca había entrevistado a un deportista de élite pura de su deporte, como puedes ser tú, ¿no? Top mundial. Es cierto que cuando, por ejemplo, yo, por ejemplo, he jugado al fútbol, yo jugué en 14 de Real Madrid. Entonces, entrar al Madrid, claro, yo cuando había un Madrid y Barça, yo, por ejemplo, a mí me temblaba el pie. Pero yo mentalmente siempre, yo creo que tenía muy buenas condiciones, pero yo mentalmente nunca estuve preparado. A mí me podía. Ahora a nivel empresarial, todo lo contrario, lo veo como una oportunidad. Pero, por ejemplo, como deportista, yo mentalmente nunca estuve preparado para llegar más arriba. Y claro, lo que estás diciendo ahora, por ejemplo, tú, por ejemplo, salías a un partido y tú tenías, por ejemplo, la filosofía de decir, se van a cagar esto, es la que voy a liar hoy. ¿Tú pensabas eso? O porque hay deportistas que dicen, a ver si no fallo hoy. No, yo jamás. Jamás he tenido esa visión. De hecho, yo creo que mis mejores partidos o los partidos donde más he rendido han sido los participantes. Sí. Porque ahí decías, la que voy a preparar hoy. Yo no pensaba la que voy a preparar hoy, hoy sin vida, no sé qué. Yo creo que es mi manera de ser, que soy tan competitivo, tan exigente conmigo a mí. Te motivas más. Que cuando venía el partido importante yo decía, hoy hay que ir a por todas. Y al final, pues estás muy mal. Y al revés, el partido es algo mejor de la liga regular que no te juegas tanto. Yo siempre, es un verdadero que he sido mi entrenador durante muchísimos años, siempre me decía, perdón la palabra, me decía, es que eres un cabrón. ¿Por qué? Porque cuando son partidos que no importan, te da igual. Dices, podrías ser mucho mejor, ganar mucho más dinero, podrías tener mejores contratos. Es que te dan igual estos partidos. Al final, tú solo quieres jugar los partidos importantes. Y ese ha sido uno de mis sándica durante toda mi carrera profesional, que el mejor, yo siempre me iba reservando en la comuna. Este partido es importante, pero no tanto. Levantaba un poquito el pie de la acera o un poquito el freno más. Pero cuando llegaba a los partidos importantes, ahí era mi tiempo. Bueno, yo creo que la diferencia es la diferencia, ese coco, en mi opinión, es la diferencia entre, ya no solo el que llega, que llega encima a ser élite en su deporte, ¿no? De, o sea, en los momentos de estrés, mucha gente se viene abajo y tú en los momentos de estrés te venías. Ese punto es importante. Tú has jugado, me has dicho que has jugado, no profesionalmente, pero has jugado. ¿Cuántos jugadores tú veías que los entrenamientos se comían en el muro, que eran buenísimos, que regateaban a todo el mundo y llegaban a los partidos y eran pluf? Pues yo creo que ahí está la mentalidad, la diferencia entre un campeón o una persona que de verdad puede ser top a un fuga. Sí, sí. Es que en esos momentos de máximo estrés, pero es que pasa como todo, ¿no? También he escuchado una entrevista a Elia Tupuria, que también me llevó muchísimo la atención, que decía que si la gente no se creía que cuando se subía al drink se tenía miedo o no. Claro que él era capaz de, todo el mundo tiene miedo a algo, pues que él era capaz de canalizar ese miedo para sacar lo mejor de sí mismo y motivarse. Exacto, es que hoy en día la cabeza, antiguamente igual que lo de él, a poscarra no se trabajaba, hoy en día la cabeza se trabaja y yo creo que si no al 100%, la mayoría de los deportistas profesionales deberían de trabajar con un psicólogo. ¿Tú llevas muchos años trabajando con un psicólogo deportivo? No, yo no he trabajado mucho, trabajé los últimos años de Inter, en Barcelona también fui un psicólogo, pero la verdad es que no he trabajado mucho, a nivel personal no he trabajado mucho con un psicólogo, pero también porque considero que no lo necesitaba, porque mi cabeza está más o menos bien, de hecho, tengo una anécdota con la psicóloga de Inter, que fui, claro, y pensaban que ya me iba a retirar, tenía 37 años, ya estás acabando, tal, y fui a verla a un par de presiones y a la tercera me dijo, Carlos, si quieres seguir viniendo y que hablemos, vente y podemos avanzar, pero también mejorar cosas, pero realmente no necesitas venir, o sea, tienes las cosas, lo dijo así tal cual, tienes las cosas muy claras, muy centrales, tienes bastante bien orientado todo, así que... Oye, y tú que has ganado tanto y tantas cosas a nivel de club, selecciones, ¿cómo mantienes la...? O sea, me lo decías antes, ¿no? Que tú la motivación la mantienes en... Oye, ¿cómo te reinventas de una temporada a otra para querer seguir ganando? Porque eso se dice, Que a lo mejor, pues ahora estamos viendo también el ejemplo del Real Madrid con la Champions, Que su motivación está a ver cuántas ganamos. Claro. Esa es tu motivación. Sí. Es decir, oye, ya he ganado, ya estoy ahí, ahora quiero un match. Exactamente. Tienes que ir marcándote pequeños retos, ¿no? Bueno, quiero ganar la liga. Sí, la liga, la gana. Bueno, quiero ganar la Champions o quiero ganar una segunda liga. O sea, el año siguiente tienes que concienciarte y trabajar para conseguir eso. Cuando tienes tres ligas, dices, hostia, quiero ganar cinco ligas seguidas que no la ha conseguido nadie. Que vas buscando siempre como una nueva motivación. Es que va a marcarte nuevos retos, nuevas motivaciones, nuevos retos, porque si no te vas a estancar. Es el problema del deporte, ¿no? Siempre se dice, no, el deporte es cíclico. Siempre ganan unos, luego pasan los años en otros. Esto es por relajación, chica grande. Claro, porque tienes que prepararte, así como tú entrenas, haces una pretemporada, pues también la cabeza la tienes que entrenar para ver dónde saco la motivación para afrontar un año más. Qué bueno. Oye, éxitos a nivel de club, en nivel de selecciones, destacamos, cuatro Eurocopas, pero también has jugado cuatro mundiales que lo grabamos por la cámara, pero como te decía, has perdido dos finales de mundiales, es como tu espinita, ¿no? Aparte del tema de los Juegos Olímpicos que mencionábamos. Cuando tienes, me imagino que la, no sé, hablo en mozalta, ¿Qué doliomas? ¿Primera final perdida o segunda final perdida? Yo creo que la segunda. Porque es como, vuelves ahí, ¿no? Toda la primera. Es que cada final es diferente, ¿no? La primera que yo jugué fue en el 2008 en Brasil y jugábamos en Brasil. Honestamente, ellos tenían mejor selección que nosotros, lo que pasa es que nosotros jugábamos muy bien, hicimos un torneo espectacular, llegamos a la final contra ellos, conseguimos llegar a los penaltis, te estás jugando un mundial a penaltis en Brasil en su casa y piensas, puede ser un pelotazo y la pierdes. Pero a mí me pilla todavía de enciado joven, tenía 24 años. No tan consciente. Como que ves que te queda mucha carrera por delante y dices, bueno, no es tan difícil llegar a una final de un mundial, ¿no? Estoy aquí, mi primer mundial, llevo una final en Brasil contra Brasil, bueno, esto es relativamente fácil. entonces te molesta, te explica el orgullo, pero dices, bueno, voy a tener más oportunidades de ser campeón del mundo. Las siguientes ya son cuatro años, es que el problema del mundial es que gana mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí ya te pilla con 28 años. Vas a Tailandia, en ese momento sí que considero que teníamos mejor selección que Brasil, hacen un torneo espectacular, llegamos a la final, hacemos una final buenísima, pero nos ganan a falta de nueve segundos en el prórroga cuando de verdad teníamos el partido ganado y a punto de ser otra de campeón. Lo vi yo ese partido. Entonces esa sí que pica. Esa sí que pica porque la pierdes por fallos tuyos, por errores de tu equipo y porque ya ves que tienes 28 y que no es tan fácil llegar a una final de un mundial. Que sí que has llegado pero ya ves que ya no es tan fácil ganar. Luego ahí, ¿cómo te reinventas? Me imagino que es un palo... Es igual que antes, es como, vale, me han pasado dos mundiales, no he conseguido ser campeón pero hostia, es mi sueño ser campeón del mundo. Hay que trabajar para volver a este punto hasta el final e intentar pelear por el campeón del mundo. Cosa que ya no volvía a conseguir. ¿Pero te queda a ti, por ejemplo, esa espinita? ¿Estará siempre o tú miras atrás y dices, ostras, claro, sí, eso ya no sale. De hecho, he sido incapaz de ver esas dos finales. Nunca las has vuelto a ver. Ni en alguna vez. Oye, y de toda esa generación de compañeros, ¿qué es lo que más te queda de tu carrera como futbolista? Parece un tópico, pero te quedas con una relación con una nueva. Sí, ¿no? Muchas personas. Entrevistamos. Los títulos son importantes, tú me dices, ¿te quedas a espinita? Por supuesto que me voy a echar a espinita, hubiera dado mucho por ser campeón del mundo. Pero a la larga te das cuenta que no te va a cambiar la vida. Que ser campeón o no, no va a cambiar. Te va a cambiar la vida en ese momento porque a lo mejor consigues un mejor contrato, vas a la matine, y pa. Pero a la larga te da igual ser campeón del mundo. Tú ahora me entrevistas o voy a cualquier sitio y la gente ya te conoce como gana su actividad, es jugador profesional, no sé qué, que ha ganado un título, pero nadie dice es campeón del mundo o es subcompeón del mundo. No sé si me entiendes. Tampoco te va a cambiar mucho la vida, ¿no? Las relaciones personales sí te cambian la vida. Qué top eso, ¿eh? Qué top eso que acabas de decir. Es como eso, la gente no se acuerda de tu currículum sino de tu forma de ser. Yo cuando me retiré mucha gente me preguntaba bueno, ¿con qué te quedan? Y me quedo con todos los mensajes recibidos. De compañeros, de rivales, de amigos, de presidentes, de todo el mundo del deporte me escribió para felicitarme y para desearme lo mejor. Y yo me quedo con eso más que con cualquier título de Oscar. Ese día que te retiras, por ejemplo, ¿cómo lo vives? Es decir, me imagino que ese día es un de emociones que... Sí, ¿no? Porque era una decisión muy meditada. O sea, aunque la tenías meditada, pero es en... O sea, es en ese momento exacto en el que yo ya sé que no voy a volver a ser. Exacto. Creo que no eres consciente. Claro, ¿no? No. ¿Cuándo lo eres? Con el paso de la semana. No al día siguiente. No. No, porque al final a mí me pilla el final de liga en junio del año pasado. Somos campeones de la liga. Entonces acaba una temporada más. Es igual que cualquier otra temporada que has jugado. Se acaba la temporada del 30 de junio, te vas de vacaciones, intentas desconectar del deporte y a pensar en el año que viene. La diferencia está en cuando... Para mí realmente cuando noté si ya no soy jugador, fue cuando vi a todos mis compañeros que empecé a trabajar para la siguiente temporada y yo no tenía esa exigencia. ¿Y ahí? ¿Qué piensas? ¿Nueva etapa? ¿Nueva vida? ¿Lo echas de menos? ¿Te apetece irte a entrenar algún día? No. Cero. ¿No te apetecía? No. Ni me sigue apeteciendo. Yo creo que todavía estoy de luto. Etapa cerrada. Es como... Es que ha sido tantos años de exigencia ya no solo física sino también mental. El ser deportista profesional durante tantos años en clubes tan importantes, en selección española, que prácticamente no tienes vacaciones, que siempre tienes que dar tu mejor versión, exige mucho y mentalmente yo he terminado agotado. Otro reino terminado agotadísimo. Y ahora hablo mucho con los jugadores que se retiraron hace años o con directivos y me dicen no, pero ¿te vienes a jugar una pachanga o te vienes a qué? No es bueno de jugar. He jugado, pero... Nada, no hay poco. Obligado más. Sí. Sí.